Es una gran herramienta que viene, pues a futuro va a solucionar el problema del alfabetismo en el mundo porque por lo barato que es, por lo práctico, además hay gente que va a tener acceso a él. Eso es la creación a futuro. Ahora, es cierto, por ejemplo, hay muchas cadenas que mandan o mentiras en el Facebook. Nosotros hemos matado a una gente y nos dicen que van a probar el WhatsApp a 39 centavos. Muchas veces nos creemos eso. Es pura mentira, no sé qué remedio que hay que hacer. Y lo comparto. Así es. Muchas de esas publicaciones son virus. Se te va a ser tratado, si no le das click, si no le das click, si no le das click, pues no. Es para robar información, para descargar también algo, es que te van a estar robando información que tengas tipo de dispositivo. Hace por lo que uno dice, ¿por qué por lo? Pues yo lo voy a descargar. Es lamentable eso.